Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Destrucción y creación. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo. Bueno, en este universo donde todos vivimos existe la destrucción y existe la creación. En el cuerpo es igual. Cuando hablamos del metabolismo, como el cuerpo pertenece al universo físico y contiene materia y contiene vida, pues también aplican los factores de la destrucción y de la creación. De hecho uno de los factores principales es que estas dos acciones contrarias de destrucción y creación son ambas necesarias para la vida. Por ejemplo, todo el tiempo su cuerpo está todo el tiempo destruyendo y creando, destruyendo y creando. De hecho la misma piel va cayéndose, la piel de nosotros se va cayendo poco a poco en escamas mientras va saliendo una piel nueva debajo. O sea que el cuerpo todo el tiempo está destruyendo piel usada y creando piel nueva. Destruyendo células muertas y creando células nuevas. Inclusive las células del cuerpo, las células promedio duran máximo de 60 días. La excepción a eso son las células de los huesos que pueden durar hasta un año de vida, un año, año y medio. Pero las células comunes y corrientes del cuerpo duran hasta 60 días. Quiere eso decir que más o menos cada 60 días usted tiene un cuerpo nuevo. Si lo alimenta bien, si lo trata bien, si trabaja con su metabolismo y su salud, cada 60 días usted tiene la oportunidad de tener un cuerpo nuevo. De hecho yo he visto personas que vienen donde nosotros adelgazar, que leen el libro El Poder del Metabolismo, que vienen a los sistemas como NaturalSlim o RelaxSlim y empiezan a cambiar su estilo de vida que en cuestión de 60 días usted les nota que realmente tienen un cuerpo nuevo y la persona se siente en salud, la piel se ve bonita, esa persona llegó con una piel sin brillo, una piel reseca, una piel con poca salud y usted se nota el cambio porque cada 60 días hay destrucción y creación, destrucción y creación y el cuerpo vuelve a renovarse. Entonces voy a traer esto al tema de cómo lo explican los científicos pero quiero explicárselo en palabras sencillas de forma que usted le pueda sacar provecho a esto. Si usted conoce, voy a la pizarra un momento, si usted conoce a una persona que no puede adelgazar, o sea que está realmente sobrepeso y no importa lo que haga, no pueda adelgazar, eso quiere decir que su cuerpo está en construcción, digamos creación. Está creando, está creando, está creando y ese cuerpo sigue aumentando de tamaño, ¿no? Ahora, si usted también conoce a una persona de esas que está extremadamente delgada, extremadamente flaca y no importa lo que haga, no puede engordar, eso quiere decir que ese cuerpo está en destrucción. Estos son contrarios. Ahora, en términos científicos, términos médicos, se le llama a la destrucción que es parte del proceso natural del cuerpo, tiene que destruir cosas para crear cosas. O sea, fíjese, si usted va a construir una casa, pues usted tiene que destruir el solar solar, porque en el momento usted tenía un solar bardío, un solar donde no había nada construido. Usted vino y construyó la casa, hizo una creación y destruyó el solar. Así que usted no puede tener una creación si antes no hizo una destrucción. ¿Quiere ver otro ejemplo? Si usted se casa, pero usted está creando un matrimonio, pero para crear el matrimonio tuvo que destruir su solterío, así que no hay nada gratis en la vida. Todo lo que construye también destruye. Así que analícelo bien, es un aspecto filosófico, pero observable de la vida, ¿no? Siempre que usted va a construir algo, tiene que destruir algo. Es importante uno tener un balance entre lo que uno construye y lo que uno destruye. Hay que destruir ciertas cosas. Tiene usted una mala relación con alguien, alguien que no es bueno para usted como relación, pues es hora de que la destruya esa relación, porque no es buena para usted. Quiere construir algo bueno, construye una mejor relación. O sea que básicamente uno tiene que destruir y tiene que construir. Y en el cuerpo también es igual. En términos del cuerpo, en términos de la ciencia, la destrucción se llama catabolismo. Catabolismo. Hay condiciones del cuerpo que son catabólicas. Catabolismo quiere decir destrucción. Ese es el término científico. Una persona que tiene cáncer, usted ve que la persona empieza a perder peso, empieza a perder peso, empieza a perder peso porque está en un catabolismo. El cuerpo se está destruyendo. Las células están y está habiendo más destrucción que construcción. Ahora, el contrario del catabolismo que tiene que ver con creación o construcción es el anabolismo. Anabolismo. El anabolismo quiere decir que el cuerpo está construyendo. Cuando usted ve que los que alzan pesas, los fisiculturistas quieren usar anabólicos, o sea sustancias anabólicas, sustancias que les hacen aumentar los músculos y estar así súper musculosos como yo. No es chiste. Básicamente están tratando de crear más cuerpo, más cuerpo, más cuerpo. Una persona bien flaca, bien delgada, que no puede crear cuerpo. A veces me escriben personas que me dicen, oiga, yo sé que usted trabaja con la obesidad, pero por favor bendito, mire, yo estoy tan flaco, no puedo echar cuerpo. Inclusive hay damas que me escriben, me dicen, oiga, yo quisiera crear un poquitito más de seno, un poquitito más de cadera para estar un poquitito más atractiva para, usted sabe, para que mis posibilidades mejoren y no lo pueden hacer. Y es porque tienen un cuerpo que está en catabolismo. El cuerpo está destruyendo más que lo que crea, por lo tanto todo lo que le echan lo quema y lo elimina. Ahora, hay otras personas que padecen de obesidad, que tienen sobrepeso y entonces están en obesidad. En obesidad, en sobrepeso. Ahora, ¿cómo usted resuelve esto? Estamos hablando que idealmente existiría un balance entre el catabolismo que es destrucción y el anabolismo que es creación y construcción. Debería existir un balance. ¿Dónde es que vienen los problemas? Cáncer y todos los otros problemas. Pues vienen cuando hay demasiada destrucción o cuando hay demasiada construcción. Por ejemplo, ¿qué es un tumor? Pues un tumor canceroso que está saliendo es una actividad anabólica, está creando tejido. Se llama neoplasmas. O sea, neo quiere decir nuevo. Neoplasma es de células. Así que son células nuevas que están saliendo ahí sin el permiso de uno y de una forma irregular, ¿no? Así que básicamente tan malo es el catabolismo exagerado como el anabolismo exagerado, ¿no? Entonces cuando nosotros estamos hablando aquí en Metabolismo TV o en el libro El Poder del Metabolismo se está hablando de lo que es el sistema nervioso excitado versus el sistema nervioso pasivo y de la importancia de balancear esto. Por ejemplo, una persona que tiene un sistema nervioso excitado sobreactivo pues va a tener mucho catabolismo, mucha destrucción y todas esas personas bien flacas que no pueden aumentar de peso y no pueden, no importa lo que coman, no pueden levantar cuerpo, son personas que tienen un sistema nervioso excitado fuera de control. Está tan excitado que está creando demasiado catabolismo, demasiada destrucción. Todas esas personas que tienen un sistema nervioso demasiado pasivo, que está demasiado lento, demasiado emposado, demasiado en reposo, en descanso, pues son personas cuyo cuerpo todo lo que usted coma lo convierte en grasa, lo almacena porque está en anabolismo. Entonces la solución a todo está en mantener un balance, un equilibrio. Por eso les recomiendo que usted lea este libro, que vea los episodios de Metabolismo TV, sobre todo el capítulo de atrás que dice todos no somos iguales, vea los capítulos de Metabolismo TV donde le explica usted cómo detectar las 5 razones, las 5 marcas de un sistema nervioso excitado, que es la forma donde usted sabe si tiene un sistema nervioso excitado o pasivo. Usted mira esas 5 razones. Si tiene una de esas 5 o las 5 ya usted sabe cuán excitado está. Mientras más excitado está más en catabolismo, mientras menos excitado está más en pasitivismo, o sea en pasivo, pero de todas maneras es importante que usted sepa si tiene un sistema nervioso excitado o pasivo. Si lo sabe usted puede controlar esto y no va a ver ni exceso de catabolismo que es destrucción, ni exceso de anabolismo que es creación y eso le va a dar a usted un balance y una salud total. Y esto se los comparto porque la verdad siempre triunfa. Gracias por ver el video.